de la mañana, ya vamos a dar inicio a la atención de los casos que tenemos para la mañana de hoy. Tenemos cuatro casos, cuatro casos interesantes que siempre nos dan la oportunidad de estudiar, de aprender, de realizar, a lo mejor a veces hasta de cambiar criterios, porque justamente el derecho condominial o la vida en condominio es muy dinámica. Es un derecho vivo que está en constante cambio y, por supuesto, en una progresiva interpretación, como decimos los abogados. Así que cada vez que llegue un caso, pues siempre hay la posibilidad de verlo en el contexto del momento, en las circunstancias en que se desenvuelve esa comunidad y darles a ustedes y compartir con todos, pues, las recomendaciones para que sean ustedes quienes toman las decisiones. Y así vamos entonces a atender al primero de los casos del día de hoy. El tema que nos trae este caso tiene que ver con los abusos de derechos por parte de la Junta de Condominio y la solicitante o quien lo envía es Iliana Mata. La pregunta que nos hace Iliana es la siguiente. ¿Ante qué instancia puede denunciarse los actos que representen abuso de derechos por parte de los miembros de la Junta de Condominio? Y la respuesta que vamos a darle, Iliana, vamos a empezar, Iliana, por hablar de lo siguiente y de determinar, dar las distinciones de lo que significa abuso de derechos, porque a lo mejor en el árbol normal, en el que nosotros manejamos, lo que es un abuso, pues va a depender de lo que para cada quien significa un abuso. Y tenemos que ir exactamente a lo que dice la ley. ¿Qué dice la ley que es un abuso de derechos? Pues bien, nosotros conseguimos en la doctrina que un abuso de derechos es un exceso en el ejercicio de un derecho. Valga la redundancia. Es un exceso en las atribuciones que puede tener una persona a quien se le confiere un poder. Se basa en el principio de que nadie puede extralimitarse en el ejercicio de un derecho o de un poder solo para dañar a otros afectando los derechos de este abuso. Como lo podemos ver, los requisitos para que pueda existir en el abuso de derechos es que exista un acto o una omisión, que exista un daño a un tercero y que la extralimitación se manifieste dentro del ejercicio de una función. Entonces, bajo esas tres circunstancias podemos hablar nosotros de abuso de derechos. No puede constituir un abuso de derechos una situación personal que tenga un miembro de la Junta de Condominio con un copropietario, cuando eso no emana de un acto de la Junta de Condominio. Pero si la Junta de Condominio tomó una decisión que afecta los derechos de un copropietario, ahí nosotros podemos hablar de abuso de derechos. Eso es muy bueno que lo tengamos y muy claro, porque inclusive la misma ley, el Código Civil dice y lo establece exactamente en su artículo 1175, cuando nos habla de la responsabilidad civil, este artículo que tanto hemos mencionado, que dice que el que con intención por negligencia o prudencia ha causado un daño a otro, está obligado a repararlo. También dice que también debe reparación los daños causados excediéndose en el ejercicio del derecho. Este exceso que puede ser los límites que se hayan fijado de buena fe o en vista o por el objeto que se le haya conferido este derecho. En el caso de la Junta de Condominio, el objeto justamente es el nombramiento de la Junta de Condominio. ¿Qué pudiera representar un abuso de derechos en las funciones de la Junta de Condominio? La Junta de Condominio está en las obligaciones de vigilar ¿Cómo se van a usar los parques? ¿Cómo van a ser usados los parques? De esta manera podemos nosotros decir que tienen la función de reglamentar. Pero si esta persona o esta Junta de Condominio le prohíbe a los morosos el uso del salón de fiesta, ahí estaremos hablando de abuso de derechos. Ahora, ¿cómo se denuncian estos actos? ¿Bajo qué instancia se hacen? Hay la posibilidad de que si en su jurisdicción existe un juez de paz o un órgano conciliador puedan asistir hasta allá para no tener que acudir ante la instancia judicial. Pero también hay una opción dentro de la misma estructura, dentro de la misma gobernabilidad del condominio. Y es que ustedes pueden dirigirse al administrador, si existe un administrador, y solicitar la convocatoria de una asamblea, que puede ser como punto, por ejemplo, derogar esas normas del uso del salón de fiesta que fue instituida por la Junta de Condominio, por decirlo de alguna manera. Y si usted y el grupo de vecinos se reúne en una cantidad que es superior a un tercio del valor total del inmueble, el administrador está obligado a convocar y ustedes, los copropietarios, pueden tomar la decisión de pedir la invalidación de ese reglamento o esa norma, por ejemplo. Eso es una de las instancias que puede utilizar. Primero, una instancia interna, que sería el administrador. En segundo lugar, una instancia conciliadora, que sería un juez de paz o una oficina regional que estuviese habilitada para atender este tipo de reclamaciones que usted como ciudadano puede interferir, interponer ante cualquier organismo público. Y en tercer lugar, acudir a la vía judicial. ¿Bajo qué figura? Bueno, usted puede intentar una obligación de hacer, por decirle algo. ¿Cuál es la obligación de hacer? La obligación de hacer que tiene la Junta de Condominio, precisamente, solamente vigilar el espacio común o la obligación de no hacer, en este caso, que sería impedir de esa Junta de Condominio que pusiera en práctica alguno de esos elementos de ese reglamento, que sería ilegal porque hubiese sido hecho o pudiese haber sido hecho con abuso de derechos. Esto es la mirada jurídica que le damos a este tema, que siento que es netamente jurídico, porque está establecido con la ley, se dice que es un abuso de derechos y cuáles son sus emociones. Ahora bien, lo interesante es que usted pueda determinar cuándo se está cometiendo un abuso de derechos. Esto es muy interesante. Y a partir de ese momento, en ese momento, saber cómo accionar. Pero es muy importante que ustedes puedan entender que la capacidad de cambio está en la comunidad de copropietarios. Y una comunidad de copropietarios dormida, apática, o que no apoya una solicitud de un vecino que se siente afectado, pues está perdiendo la posibilidad de autorregularse y no tener que acudir a la vía administrativa o judicial para resolver un problema que pudiera ser un problema metanlicencial. Con esta respuesta le damos, con estas apreciaciones, le damos entonces a Iliana Mata una respuesta sobre su solicitud de los abusos de derechos a las juntas de todo. Gracias.